Hola, mi nombre es Gimela. Me gustaría saber cuántos de ustedes manejan redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, etc. ¿Sabían que el uso inadecuado de estas redes puede exponernos a distintos peligros? Los niños estamos expuestos en el mundo de Internet. Los websites, redes sociales y juegos en línea son muy atractivos para nosotros. Nuestros padres o tutores deben comprobar si el contenido de la página es apropiado para nosotros. Por ejemplo, las reglas de Facebook indican que la edad mínima para utilizarlo es a los 14 años. Pero muchos niños que aún están en la primaria tienen su cuenta y comparten su información. Desgraciadamente, existen personas que utilizan las redes sociales con malas intenciones y contactan a niños para diferentes fines. Muchos de ellos tratan de engañarnos, haciéndonos creer que tienen la misma edad y gustos que nosotros para obtener información y hacer mal uso de ella. ¿Sabían que de acuerdo con las investigaciones a nivel internacional, los pederastas tardan únicamente 12 minutos en contactar a sus víctimas en Internet? 12 de cada 100 niños que contactan a un extraño en Internet se ven con él en la vida real. Ten cuidado, cuando una imagen sale de tu celular, nunca sabrás quién, cuándo o dónde la pueden estar viendo. Por todo esto, es muy importante que los adultos estén al teniente de lo que hacemos y vemos en Internet. Si alguna persona dentro o fuera de Internet te pide información, fotos, videos o alguna cosa indebida, avisa de inmediato a tus papás. Hoy en día, muchos de nuestros papás trabajan y no pueden supervisarnos todo el tiempo. Yo pienso que como niños responsables debemos estar al tanto de quién nos envía solicitudes, sea amigo o conocido. Recomiendo a los menores de 14 años que eliminen su cuenta de Facebook, si es que lo tienen. Si estás jugando en línea, ignora los chats de desconocidos. Evita enviar fotos de ti, de tu familia, de tu hogar, de tu escuela o de los lugares a que hablan los que más frecuentes. Fíjense que también expones a tu entorno y a tus seres queridos. Bloquea inmediatamente cualquier cosa o contenido que no sea apropiado para ti, como fotos y videos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.